15 niños de escasos recursos que padecen enfermedades complejas al corazón fueron operados de manera gratuita por médicos estadounidenses y peruanos en el Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Los menores de edad fueron intervenidos por una delegación de 25 médicos integrantes de la Fundación Hearts with Hope como parte de la campaña Salvando Corazones. El doctor Juan Alejos, presidente de la Fundación, informó que la delegación de médicos con los que ha llegado a Perú está conformada por cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, intervencionistas, anestesiólogos cardiovasculares. Hemos operado casi 120 pacientes desde el comienzo. ¿Y acá en el Hospital 2 de Mayo? Aquí en el 2 de Mayo hemos operado 19, ahora con los 2 de ayer 21 pacientes. Por su parte, el doctor Julio Peralta Rodríguez, jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital 2 de Mayo, informó que cada año cerca de 6.000 niños y niñas nacen en el país con algún problema al corazón y pueden fallecer si no son diagnosticados y atendidos a tiempo. Bueno, lo primero que estamos haciendo acá es hacer el diagnóstico adecuadamente. Había duda de que esta fístula sea a ventrículo derecho o aurícula derecha, para eso se ha hecho un estudio de eco transesofágico, se le va a hacer luego un cateterismo cardíaco para ver la repercusión hemodinámica que tiene esta malformación y de acuerdo a estos estudios se procederá el día de mañana a hacer una intervención a corazón abierto para hacer la corrección del defecto que ella tiene. Son 30 las intervenciones quirúrgicas que realizarán los médicos extranjeros durante su estadía en el Perú, las cuales serán cubiertas en su totalidad por el Seguro Integral de Salud CIS.